Bueno, un nuevo año, una vez más, una nueva caminata. ¿Vuelven tras lo que fue el 2020? Sí, sí, la verdad que sí. Este año estamos organizando eso. Obviamente que esperando que todo siga normal, a los efectos de esto que nos ha pasado de esta pandemia y esperando que si sigue normal, poder hacerla. Así que bueno, sí, hemos estado trabajando, hemos estado organizando venta de empanadas. La verdad que la gente respondió. Y bueno, estamos en esa organización a pleno. Bueno, hay varios inscriptos. Me decías que es un número de las convocatorias más altas. Sí, este año la convocatoria se ve que el estar un año sin poder caminar, llevó a que mucha gente se tomara esta decisión. Creo que es agradecer también por esto que está pasando y la gente siente esa situación o sensación de ir a agradecer y caminar. Es que es una experiencia maravillosa. Así que bueno, tenemos casi siempre los mismos que hemos caminado de que arrancó esto de la peregrinación de los peregrinos de Roca. La mayoría sigue estando y bueno, ahora se ha sumado un buen número de gente que quiere vivir esta experiencia. Por supuesto. Bueno, van a estar saliendo en principio, si todo sigue su curso, el lunes 4 para llegar el siguiente domingo, ¿es así? Sí, el lunes 4 estaríamos saliendo desde la capilla de nuestra Virgen de Luján de Barrio Progreso, más o menos entre las 7 y media, 8 de la mañana. Y llegaríamos el domingo 10 de octubre a Luján. Y eso es toda una semana, así que por lo pronto es tratar, obviamente que todo como yo siempre decimos y lo dice Lupe Checopar, dice que todo depende de lo que nuestra madre quiera y va a ser. Por supuesto, sí que es una caminata larga, seguramente, bueno, van teniendo por supuesto su respectivo descanso en cada noche, en cada lugar, pero seguramente lo que lo moviliza es la fe, la fe de poder llegar, de poder estar, de poder pedir. Sí, 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 sí. La fe, como dicen, mueve montaña. Y esto es cierto, uno con la fe y la creencia, esto te moviliza mucho. Yo te digo, desde que viví esta primera experiencia en 2015, no he parado y este año, si todo se da, se está pensando en transportar la imagen grande también, que vaya con nosotros y que nos acompañe. Así que bueno, como siempre digo, siempre necesitamos la colaboración. Ahora, este miércoles, todos los miércoles nos reunimos en la capilla, a partir de las 19, todo aquel que por ahí también sienta el deseo de caminar o de que por ahí no lo pueda hacer. Hay una urnita donde se pueden poner las intenciones, los petitorios de cada uno o el agradecimiento y nosotros lo llevamos y lo dejamos en la catedral de allá de Luján. Bueno, Sergio, mucha suerte y bueno, seguramente más cerca de la fecha estaremos con los detalles de lo que va a ser una nueva perigresión. Sí, sí, sí. Desde ya muchísimas gracias por estar siempre, porque gracias a Dios y a la Virgen ustedes nos han siempre escuchado y han llevado toda la información a la Ciudad de Roja y bueno, como ya digo, sí, esperando que esto continúe de la mejor manera, que termine esta, como dicen muchos, esta maldita pandemia que se ha llevado a muchos seres queridos y esperando que, bueno, que este año se pueda hacer y lograr este objetivo.